hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un armadillo lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, empezaremos haciendo acá la forma de la cabeza, vamos a hacer una curva más o menos así, por aquí arriba vamos a hacer otra curvita que la vamos a llevar hasta acá, algo así, entonces más o menos esta será la forma de la cabeza, por aquí vamos a hacer, le damos la manchita que hay en la parte superior de la frente o parte también del caparazón que protege la cabeza, entonces hacemos acá una curva que llega hasta acá y aquí vamos a hacer la orejita, hacemos aquí una curva, luego por acá, aquí ya tenemos la aveja, vamos a hacer ahora la parte interna de la orejita, que es básicamente una forma como que bordea la parte interna de la orejita, ahora aquí vamos a hacer la otra oreja de esta manera y aquí vamos a hacer un ojito, vamos a hacer que tenga el ojito cerrado, o sea descansando, aquí vamos a hacer la boca de esta manera y cierra por acá, ya tendríamos entonces la cabeza de nuestro armadillo, ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo, más o menos por acá como a la altura donde está la boca, así vamos a bajar una líneas en diagonal, luego subimos así como en un arco, baja más o menos hasta acá y desde acá por encima de la oreja, o en medio de ambas orejitas, vamos a sacar acá una curva y más o menos hasta acá y vamos a bajar una línea curva, así, entonces vamos a empezar a darle la forma al caparazón, aquí vamos a subir una linea un poquito en diagonal y luego bajamos y vamos empezando a hacer como las partes del caparazón, hacemos otra linea, bajamos, podemos hacer otra más, bajamos que se vea que tiene varias, como varias partecitas, luego por acá vamos a bajar esta curva y la juntamos hasta acá, algo así, entonces ya tendríamos toda la forma, vamos ahora a sacar una linea por aquí abajo, algo así, y la llevamos también hasta aquí atrás, ya que tenemos el caparazón listo, vamos a empezar a hacer la forma del cuerpo, entonces más o menos por aquí, como en la mitad de esta última parte, vamos a bajar una línea y aquí vamos a empezar a ubicar la primera pata, vamos a hacer una curvita, ya tendríamos acá la primera pierna, aquí vamos a bajar la parte del pecho, la llevamos hasta acá y aquí vamos a hacer la otra piernita, más o menos algo así, ahora simplemente vamos a unir estas dos piernas haciendo una curva en la parte de abajo, como una pancita, algo así, entonces ya tendríamos las piernas que están a este lado, nos faltan las que están al otro lado, las que están al otro lado son parecidas pero se ven más chiquitas pues porque están al otro lado, entonces aquí hacemos una y por aquí vamos a hacer simplemente una curvita así, que se vea que por ahí está la pierna, ya para terminar vamos a hacer la cola, sale por acá y juntamos algo así, entonces ya que hemos terminado el boceto que dijimos íbamos a hacer el lápiz, ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles, voy a empezar aquí por la orejita que llega y se convierte por aquí como en esta mancha, entonces por eso la hice de un solo trazo, aquí entonces vamos dándole la formita a la cabeza, de esta manera, acá simplemente voy a seguir los trazos del lápiz, si les parece que voy muy lento pueden adelantarlo, a mí me gusta dibujar con calma, tenemos aquí la boca, vamos a hacer ahora el ojo que dijimos que estaba cerrado y acá la otra oreja que está también del otro lado y aquí vamos a hacer la forma interna de la oreja, listo ya que tenemos entonces toda la cabeza lista vamos a empezar a hacer el caparazón, entonces voy a empezar a hacer curvita por curvita vamos bajando así hasta acá juntamos y juntamos acá también y juntamos así subimos y vamos juntando de tal manera que se vea que el caparazón está hecho de diferentes partes y no es una sola entonces entonces por eso prefiero hacerlo así parte por parte y ahora vamos a hacer la linea también que divide el caparazón en la parte de abajo también hago las líneas, procuro que estén una un poquito más arriba que la otra para que no se vea una sola línea entonces ya que tengo el caparazón puedo hacer aquí atrás la cola y también las piernas vamos haciendo una formita muy sencilla no le vamos a hacer dedos ni nada que no nos queremos complicar si no queremos hacer un dibujo lo más sencillo posible así acá juntamos también juntamos haciendo esta pancita y aquí vamos a hacer la forma de la pata que está del otro lado de la mano que está del otro lado y por acá la pata que está del otro lado así entonces solo nos haría falta borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un armadillo de una forma muy fácil y rápida ¡Gracias por verasy! ¡Gracias por verasy! ¡7! Gracias por ver el video.